Hola, me llamo Juan Carlos de Boyado Daza y trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Morelos. Las soluciones que encontramos sobre estrellas de bosones, que tienen un parámetro que simula el momento angular, son soluciones a las ecuaciones de Einstein que describen una estrella formada por estas partículas llamadas bosones y que además tienen un parámetro extra que indica que tienen rotación. Esta solución es novedosa porque las estrellas de bosones o eran completamente esféricamente simétricas, es decir, eran simples pelotas en las que la solución no dependía de las partes angulares ni del tiempo o había también soluciones que involucraban rotación del espacio-tiempo. Bueno, estas soluciones que encontramos recientemente interpolan entre unas y otras. Resulta que tienen la bondad de ser esféricamente simétricas, lo que quiere decir que las matemáticas para describirlas son relativamente sencillas, pero tienen la suficiente física para enseñarlos algo sobre las estrellas con rotación. Entonces, son soluciones novedosas porque interpolan entre estas dos conocidas, tienen las bondades de una y las bondades de otra. Bueno, estas soluciones las encontramos recientemente. Somos un grupo que involucra a investigadores de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y de investigadores en Argentina.